El candidato de la mesa de la Unidad Democrática de Social Cristiano Copey del Estado Huarico, Richard Palma, expresó sentirse complacido por los jóvenes que conforman el partido, pero además le hizo un llamado al Gobierno Nacional. El candidato informó que se llevó a cabo el acto protocolar de la juramentación de dicha directiva. Dijo ser muy emotiva porque hicieron acto de presencia los dirigentes regionales, al igual que un dirigente nacional, además reiteró sentirse complacido con la nueva Junta Directiva. Espera que haya más unidad donde el norte sea Venezuela. A la hora del mediodía estuvimos en el acto protocolar de la juramentación de esta Junta Directiva. Fue muy emotiva, hablaron los dirigentes regionales y un dirigente nacional que nos acompañó, pues yo me siento muy complacido porque en esa nueva directiva hay mucha sangre joven. De la misma manera le hace un llamado al Ejecutivo Nacional y Regional para que detengan la hambruna con la que presuntamente someten al pueblo al sacar alimentos que tienen almacenados con fines electorales. Quiero hacer un llamado al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Regional y al Ejecutivo Municipal, como ellos dicen, un solo gobierno, que por favor ya paren la hambruna a la que están sometiendo el pueblo. El pueblo sabe que ustedes tienen grandes cantidades de alimento armacenado por allí con fines electoreros. Nosotros le pedimos por favor que lo empiecen a sacar, que ya basta estas colas interminables. Palma pide a los entes gubernamentales interceder por el pueblo para que cese el hostigamiento y la humillación a la que están sometidos los venezolanos al momento de hacer colas interminables diariamente. ¡Gracias!